Las ansias que tengo de abrazarte y besarte Y este tráfico lento que no hay modo que avance En la radio hay avisos de fatal accidente Se me está haciendo tarde Y me muero por verte Voy a volver de rueda, algo pasa adelante No me queda paciencia, ya no puedo esperarme Me desprendo del resto procurando una brecha Que me lleve a tus besos Lo más pronto que sea Estrés No aguanto más Pero el mágico amor que tú me das Calmará las tensiones Que hay en mis emociones Tú siempre me haces soñar Estrés Quiero pensar Que me esperas con la misma ansiedad Sin perder un momento Voy a hundirme en tu cuerpo Y el día termina Mientras más te imagino La impaciencia me agobia Se me alarga el camino Y los minutos son horas Estresado y ansioso Por fin llego a tu lado Hay amor de mi vida Te tengo en mis brazos Estrés No aguanto más Pero el mágico amor que tú me das Calmará las tensiones Que hay en mis emociones Tú siempre me haces soñar Estrés Quiero pensar Que me esperas con la misma ansiedad Sin perder un momento Voy a hundirme en tu cuerpo Y el día terminará Estrés No aguanto más Pero el mágico amor que tú me das Calmará las tensiones Que hay en mis emociones Tú siempre me haces soñar Estrés Quiero pensar Que me esperas con la misma ansiedad Sin perder un momento Voy a hundirme en tu cuerpo Y el día termina ¡Gracias!